Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón Tú que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me vi adentristecer Y tú por magia perdiste el deber Amor quisiera que me sobra aquí en querer Aborrezco ese amor que tanto amaba Lo aborrezco y con mucha dignidad Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza y soledad Tú que pensabas que en el mundo no más tú eras Que sin tu amor yo me vi adentristecer Y tú por magia perdiste el deber Amor quisiera que me sobra aquí en querer